Muy buenos días, un gusto saludarle en este espacio informativo, estamos arrancando una mañana más GMN en este ya miércoles 16 de junio del 2021, esperando nos acompañe en las próximas dos horas de información, tenemos lo más importante ocurrido en los últimos momentos, en las últimas horas y actualizaciones por supuesto de lo que ha acontecido durante los días anteriores, mi nombre es Roel Oyervide Estapia y saludo con gusto a todo el equipo de Noticias Matutino, Israel Palacios en controles, Mario Solorzano en producción y Roxana Salas por supuesto aquí con usted en la noticia, buenos días Roel. Hola Roel, muy buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio que ya desde tempranito le gusta mantenerse informado y muchas gracias por hacerlo a través del grupo Martínez Radio en GMN, nos está escuchando en La Consentida en el 104.3, en FECTIVE en el 95.9 en su radio convencional y también le recordamos que estamos a través de redes sociales transmitiendo completamente en vivo, gracias a quienes ya nos están acompañando en nuestro Facebook que es GMN Noticias, le invitamos a que nos regale alguna reacción de las que Facebook le da opción a que comparta también este video para que lleguemos a más personas y así llegue la información y también hay que haga contacto directo con nosotros a través de algún comentario, si usted tiene algún saludo en especial que hacer el día de hoy, alguna felicitación para algún cumpleañero, muchísimas felicidades para todos los que celebren algo en este 16 de junio, que por cierto hoy es el Santoral de Aureliano, también de Quirico, de Alín o Alín, así que muchas felicidades para quienes llevan por nombre alguno de estos que le he comentado, Aureliano, Quirico y Alín o Alina, no sé si tengas tú ahí alguno, algún otro en tu calendario. Sí, aquí aparece Ciro, entonces también para quien lleva este nombre, que pase un excelente día de festejo en compañía de su familia, de sus amigos, de quien sea con quien quiera compartir usted esta mañana, que aparte mencionarle que está hermosísimo el paisaje, al menos en cuanto al sol se refiere, yo creo que ya hacía días que no teníamos un panorama así, con el sol tan esplendoroso esta mañana, le vamos a compartir ahí una imagen, que no sale realmente como se ve, yo creo que pasa mucho como esos memes que han difundido algunas veces cuando hay una luna enorme, que le toma uno la foto y pues se ve bastante desangelado a como lo ve uno directamente. Como lo ves en redes sociales y como es en realidad, o como lo ve uno por ejemplo en Instagram y como se ve en realidad, pues está muy muy bonito, le invitamos a que salga y usted eche un vistazo, que se ve muy bonito el sol, pero a lo que a mí me evoca, o me recuerda, no sé cómo explicarlo, no sé qué palabra utilizar, pero cada vez que veo el sol así se me hace que significa que va a hacer mucho calor y efectivamente. Sí, yo creo que sí, está bastante despejado el cielo. Sí, sí, está bastante despejado. Una bombilla, ¿no? Un poco. Exactamente, así que pues prepárese, ¿no? Ya de cómo va a estar el día, ya venimos, ya hemos venido teniendo estos días calurosos y ya preparándonos porque el próximo domingo, pues aparte de festejar el Día del Padre, también es el solsticio de verano, así que ya vamos a entrar ahora sí de lleno al verano, esperando, pues no tan ansiosamente la canícula, pero yo creo que sí, ¿no? Para que entre más rápido llega, más rápido se vaya, que son estos 40 días más calurosos que están entre el mes de julio y agosto. Prácticamente todo agosto y parte de julio es que usted va a tener las más altas temperaturas, al menos aquí en Piedras Negras, donde se caracteriza de ser ya muy, muy caliente. En estos momentos tenemos 24 grados Celsius, que son 73 grados Fahrenheit, así es que así empezamos la mañana. Y me parece que son 24 grados con sensación térmica o índice de calor más bien, de unos 26, 27 grados, yo creo que está bochornosón esta mañana para que usted se prepare y lo considere para las actividades, si tiene al exterior, pues ahora sí que a llevarse a la mujer hasta una sombrilla, si es que tiene la posibilidad de cargarla. Claro que sí, recuerdo también vestir ropa pues de algodón, de preferencia para que pueda respirar su piel, colores vivos, colores claros, que no sean oscuros para evitar que se dañe más, exponerse lo menos que se requiera al sol, usar siempre protector solar, alguna gorra, algún sombrerito que tenga, también como dice Joel, la sombrilla para evitar que pues los rayos lo dañen en tanto y también mantenerse bien hidratado, porque sí, estamos pues sufriendo ya este calor, que bueno, pues ya todos estamos acostumbrados. Ya nos estamos acostumbrados, sí, vaya que aquí en Pedras Negras ya sabemos a qué se refiere esto de las altas temperaturas. Son las 7 de la mañana con 14 minutos y usted nos puede compartir también alguna fotografía, si acaso tiene mejor resolución su celular o tiene una cámara profesional, que eso definitivamente con un buen lente también da una muy buena perspectiva de nuestro señor Sol el día de hoy. Pues también la recibimos con gusto ahí en la caja de comentarios, el messenger o el whatsapp. Así es, puede hacer contacto con nosotros a través, como le digo, de la caja de comentarios, pero ya no nos puede comentar con fotografía. Sería a través de nuestro inbox, si usted quiere hacerlo, también ahí en nuestro inbox, en nuestro messenger, usted puede hacerlo, puede compartirnos también audios o videos. Lo mismo a través de nuestro centro de mensajes, que es el whatsapp, el número 878-122-5428, para todo lo que usted quiera comentarnos, darnos su opinión de los temas de los que le vamos a platicar en estas dos horas de información, o también acerca de algún reporte que usted quiera hacernos saber de qué ocurra allí cerca de usted. Igual, si usted tiene la necesidad o necesita que se le haga difusión a algún servicio social que tenga para usted, pues también puede confiárnoslo y aquí nosotros estamos disponibles para apoyarlo en eso. En efecto. Y bueno, le recordamos que tiene usted la alternativa de hacerse visible con el like o las diferentes reacciones que le ha mencionado. Saludos ya a Lulú, ayer vi desde allá del Valle de Texas, cuñada, buenos días, igual que a mi hermano Víctor Mendoza, también nos deja un mensaje, muy buenos días, saluditos a todos. Así a todas las personas que están conectadas y que bueno, pues no nos pueden dar algún mensaje en estos momentos, a lo mejor va conduciendo su trabajo y solamente nos está escuchando por su radio, pues ahí nada más, si usted tiene la posibilidad, lo invitamos a esta transmisión en vivo. Tenga mucha, mucha precaución si usted es de estas personas que va conduciendo a su trabajo, que va camino a su trabajo o que va saliendo del trabajo de algún turno de tercera y ya va camino a su hogar a descansar, tenga mucho cuidado, hay un poquito más de tráfico de lo normal, eso fue mi percepción el día de hoy, así que tenga mucha precaución al conducir para evitar algún accidente y que así llegue con bien a casa. En efecto, tenga muchísimo cuidado, 7 con 16 y le compartimos los titulares de las noticias. Sentencian a 30 años de prisión a responsable de haber violado y degollado a la pequeña Areli en Piedras Negras el pasado 11 de junio. El hombre de 70 años deberá cubrir la reparación del daño por un millón 302 mil 450 pesos cometido en 2020. Extorsionan a la mujer con más de 15 mil pesos aquí en Piedras Negras, la afectada que vive en el residencial Las Fuentes, depositó la cantidad de distintas cuentas bancarias siguiendo las indicaciones que recibía desde un número desconocido. La Fiscalía General del Estado trabaja en coordinación con la Región Norte 2 sobre el caso del accidente carretero donde murió un menor de 16 años. Se destaca que el conductor de nombre Ausencio de 55 años afronta ya el delito de homicidio culposo. Por descuido de cajeras se roban 2 mil 700 pesos en un oxo ubicado en Villas del Carmen. La encargada declaró que la dependiente entró a la bodega y el maleante aprovechó para acercarse a la caja y extraer el dinero, logrando darse a la fuga. Dejan en coma a joven agredido a batazos en muskis, Gilberto de 24 años, se debate prácticamente entre la vida y la muerte luego de ser atacado brutalmente por un sujeto con quien mantenía viejas rencillas y que podría ser capturado en cualquier momento. Además investigan probable violación de una menor de 16 años en Sabinas, fue la propia madre del adolescente la que denunció a un familiar que la habría obligado incluso a prostituirse durante los últimos seis meses. Joven obrero de Sabinas atentó contra su vida ingiriendo más de 40 pastillas de diverso medicamento. Fue trasladado al Instituto Mexicano del Seguro Social de Rosita en avanzado estado de intoxicación, pero afortunadamente fue atendido y reportado estable de salud. Sin definir si UDC perderá su registro como partido luego de que no participó en el proceso electoral reciente, así lo informó el subdelegado regional. Señaló que la militancia está a la espera de que se les notifique para tomar decisiones a futuro. Incrementa el número de solicitudes de quienes desean abrir un negocio, lo que es indicativo de que va mejorando la economía nigropetense. Por semana se tiene un aproximado de entre 15 y 18 interesados, como lo informó Desarrollo Económico Municipal. Y suspenden actividades deportivas desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde ante las altas temperaturas que se están registrando aquí en Piedras Negras previo a la entrada del verano, con el fin de proteger la integridad de los deportistas, evitando alguna afectación de la salud. Y con las temperaturas por encima de los 35 grados, el DIF municipal asegura que han aumentado las consultas por enfermedades como golpes de calor y también cuadros digestivos derivados en su mayoría por el mal estado de los alimentos. Y en otra información, aprueban por unanimidad propuesta contra el ecocidio del río Sabinas, provocado por un tajo para extraer carbón. Solicitarán a Conagua, Profepa y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales atender esta situación. Y en información nacional, Ebrad promete a Estados Unidos vacunación acelerada en municipios fronterizos con el objetivo de reabrir lo antes posible la frontera terrestre, cerrada a cruces no esenciales desde marzo del 2020, lo que ha puesto en jaque a la economía de esta región en ambos lados. Y en información internacional, Israel pone fin al uso del cubrebocas en espacios públicos cerrados tras el avance de la vacunación en el país israelí. El Ministerio de Salud ordenó quitar la mayor de las restricciones de las medidas sanitarias contra el COVID-19. Y en temas de los espectáculos, los buquis vuelven a los escenarios. Marco Antonio Solís confirma el regreso. La gira Una Historia Cantada comenzará el 27 de agosto en California y continuará en el Soldier Field de Chicago el 4 de septiembre y en el AT&T Stadium el 15 de septiembre en Dallas, Texas. Y en información de los deportes, Giovanni Dos Santos causa baja del América. Las águilas anunciaron la salida del atacante mexicano y también la del paraguayo Sergio Díaz a través de sus redes sociales. Gio apunta a Monterrey como posible destino. Son las 7 de la mañana con 20 minutos. Estos son los titulares y arrancamos GMN. A esta hora iniciamos nuestro noticiero GMN Pasión por Informar. A través de las estaciones de radio La Consentida de Coahuila 104.3 FM Y P Activa 95.9 FM Síguenos en Facebook GMN Noticias Y Twitter Arroba GM Guión Bajo Noticias www.gmnnoticias.mx Las noticias tal y como son Pues ya son las 7 de la mañana con 21 minutos. Qué bueno que está con nosotros y que nos puede usted también acompañar en la transmisión de Facebook donde puede estar interactuando, donde puede hacerse visible, por supuesto, a través de estas reacciones. El like principalmente, pero también ahí con la caja de comentarios participar sobre las diferentes notas que le vamos a estar desarrollando. ¿Algún dato adicional? ¿Algún caso similar? Porque la verdad que ha estado muy variado. Tenemos muchos titulares. El día de hoy hay notas importantes en relación a delitos cometidos, intentos de suicidio siguen nuevamente aquí en nuestra frontera. Y pues también hay buenas noticias. Pero en general pues le ponemos a su disposición también en la centro de mensajes, el WhatsApp 878-122-5428 para que esté interactuando esta mañana con GMN, por supuesto. Así es, le recordamos también que haga contacto con nosotros en esta transmisión en vivo. Por ejemplo, Edgar Humberto Mendoza Áviles ya nos está comentando, dice buenos días, saludos. Igual para Anselmo Aldava, saludos para los dos Edgar y Anselmo que nos acaban de comentar, nos acaban de dejar allí su mensajito a través de nuestra transmisión en vivo. Le invitamos a que nos siga también en nuestras otras redes sociales. Estamos en Twitter como arroba gm-noticias, también en Instagram como gm-noticias-mx y también en la plataforma de YouTube donde usted puede ir a suscribirse a nuestro canal. Allí también tenemos los noticieros, si usted se perdió de alguno o de alguna entrevista en especial puede buscarlo ahí en nuestro canal, están todos los noticieros en video. Y también en TikTok nos puede seguir donde le mantenemos informado en tan solo un minuto. En tan solo un minutito, 60 segundos, usted tendría la información más importante a nivel internacional. Las noticias de aquí de México, por supuesto, la nota curiosa, noticias de los espectáculos, deportes, todo lo más trascendente del día, lo encuentra ahí en 60 segunditos. Y trascendentes, sin duda, esto que vuelve a ocurrir en Piedras Negras, Rox, el hecho de que haya personas que caigan fácilmente en las extorsiones vía telefónica. 15 mil pesos depositó una mujer y fue a varias cuentas bancarias. Y es definitivamente que el hombre que habló con ella tenía buena labia, por así mencionarlo. Fíjate que fue uno de los comentarios que nos hizo algún usuario ahí a través de las redes sociales cuando compartimos esta nota. Pues hay que recordarle, y como lo hacen las autoridades, recordarle que no conteste números desconocidos justamente para evitar esto, porque muchas veces se pueden hacer pasar por personas o familiares, personas allegadas, para poder lograr engañarlo a usted como usuario de su teléfono celular o ya sea también teléfono de casa. Yo creo que hay todavía mucha gente que utiliza el teléfono de casa. Mi casa, por ejemplo, es uno de ellos. Y sí llaman muchos números desconocidos, pero cuando vemos una numeración extraña, pues simplemente no contestamos. Entonces, también usted ahí en su casa, en su oficina, incluso también hay que ser muy precavidos. También ha habido casos donde en el mismo trabajo, pues se hacen pasar por el jefe, por algún compañero, donde solicitan también el dinero. Recuerde que le pasó a una joven también aquí en Piedras Negras que fue extorsionada. Hay que tener mucha precaución mejor. Si a usted, pues ya de plano le está comiendo la curiosidad, conteste y si empiezan a darle este tipo de información, mejor lo que puede hacer es colgar e inmediatamente llamar a la persona que dicen estar afectando para, pues, que usted se asegure, ¿no? Que todo está bien y no caiga antes de que, pues, caiga en este engaño de depositar dinero que, pues, luego de plano, pues, no se le va a regresar. Y hay algunas personas que deciden, aparte de contestar, sí estar hablando con la persona, con el interlocutor, pero yo creo que eso tampoco no es recomendable porque ha habido casos en el país donde han mencionado que se hace hasta clonación de voces o pueden detectar exactamente cómo habla la persona al estar, vaya interactuando, platicando y después pueden afectar a otro familiar con la voz de la persona a la que están hablando. No proporcione datos, evite hablar, como dice Rox, pues, se escucha mal y puede resultar hasta grosero, pero si a usted no le cuadra la llamada, cuélguele. Claro que sí, porque si es alguien conocido o alguien que de verdad te da una llamada urgente, pues, va a tratar de contactarlo por otro medio. Entonces, pues, mejor piénselo dos veces antes de contestar o, como lo dices, de ponerse y hablar o a platicar o a tratar de sacar la información a otra persona. Mejor no conteste para evitar caer en este tipo de engaños, como les digo, pues, que luego vayan a perjudicarlo a usted. No sería la primera vez, ya habían ido a la baja estas llamadas de extorsión y, pues, mejor así, déjelo y no conteste en números desconocidos. Esa es la principal recomendación por parte de las autoridades. Nosotros ya platicaremos con nuestro compañero Julio Fernández respecto a este tema, quien nos proporcionó la nota y, pues, para ya estar detallando, digamos, cómo fue que cayó esta mujer en este engaño y haber depositado 15 mil pesos y en varias cuentas, no en solo una. Pues, la verdad que la convenció de una manera o la obligó, pues, bastante efectivo, ¿no? Y luego, porque ya está tan avanzada la tecnología que ni sabemos, como lo dices, ya hasta hay clonación de voz, ya hasta, pues, le digo, no sabemos de dónde. A lo mejor esta gente también ya sabe de algunos datos personales. Por eso también hay que ser muy cuidadosos con lo que se comparte a través de las redes sociales, de las páginas que tenemos personales. Entonces, tratar de alguna manera, pues, de tenerlas en privado para el público y, pues, solamente para los amigos allegados, aunque sabemos que también es imposible no conocer a toda la gente que tenemos ahí como disque amigos en nuestras redes sociales. Aguas. Porque hay gente que, pues, no sigue y uno nada más a veces le da a aceptar sin conocer. Entonces, hay que tener mucho cuidado también de que usted, pues, no sea de los que publiquen dónde está, a cada rato, qué es lo que está haciendo. Porque muchas veces también de esta información la pueden tomar y aprovecharse para luego intentar hacer este tipo de extorsiones. O que tenga visible ahí también sus datos como el número telefónico. Si usted no le mueve muy bien a las redes sociales, pero ya incursiona, pues, yo creo que pídele asesoría a algún chavito, a algún adolescente, a algún joven que esté, pues, digamos, más fogueado en esto. Y le pueda ayudar a ocultar algunos datos para que no estén ahí expuestos. 7 de la mañana con 27 minutos, pero no solamente de extorsiones virtuales ni este tipo de delitos, sino también en físico. Hay que tener mucho cuidado en nuestro lugar de trabajo, estar pendientes de la caja registradora, porque si no le pasa como un oxo donde también les hicieron el pelo, por así también decirlo. Allá en Villas del Carmen, fíjese también estos sujetos que andan ahí rondando y normalmente estos sectores, ¿no? Es donde más se da este delito del robo. Ya también le habíamos comentado, el fin de semana se detuvo a dos sujetos también detenidos por robo en el sector Villas del Carmen, a Coros, también en el sector Año 2000. Así que tenga mucho cuidado, ningún sector es exento, pero estos al ser los más grandes, me parece que donde hay más delitos. El de Villas del Carmen fue un oxo ayer que fue atracado, porque la joven que es cajera, pues, tenía trabajo, ¿no? Y tuvo que ir a la bodega, entonces un sujeto ya andaba, yo creo que rondando, aprovechó que no la vio en la caja, entró y se llevó el dinero de la caja registrada. Por algo son los dichos, ¿no? La ocasión hace al ladrón, entonces, pues, no poner esta oportunidad para personas que ahora sí que nada más andan buscando el momento preciso para poder hacer de las suyas. Y en este tiempo más, que ya sabemos que ha estado complicado económicamente, muchas personas todavía siguen buscando trabajo después de que se quedaron sin él en el 2020 o iniciado el 2021. Entonces, pues, no hay que permitir este tipo de delitos. Lo mismo pasa ahí en su domicilio, pues, trate de no dejar a la vista cosas personales o si usted tiene ahí un porche, un portalito, si tiene ahí que se vea el patio, pues, trate de no dejar cosas que llamen la atención para evitar que, pues, sujetos desconocidos puedan entrar ahí a su casa y aprovecharse y llevarse todas estas cosas. Como hay gente también que acostumbra dejar las llaves puestas en el carro o a veces en las motos, que no sé por qué, si yo es lo primero que hago el coche, de repente, o bueno, me parece que todos los coches, incluso cuando uno se baja, empieza a pitar, ¿no?, de que está la llave puesta para que no la dejes ahí y de alguna manera te avisa para que no la deje ahí en caso de algún accidente, que se le puedan quedar ahí y usted cierre y luego ya no hay como entrar o como abrirlo, pero también hay mucha gente que, pues, la deja diciendo me voy a bajar rapidito, ¿no?, a la tienda o a algún lado, no lo haga tampoco porque también no sabemos quién ande ahí alrededor, nada más viendo a ver qué es lo que ocurre para aprovecharse este tipo de situación. La verdad que sí, hay que tener mucha precaución y el lado contrastante de esto es que, pues, ya los funcionarios públicos o los encargados de estos temas de la economía han estado ya notificando que Piedras Negras empieza a recuperar satisfactoriamente en cuanto a los números de empleos, negocios también que están por abrir o que están abriendo porque hay mucha gente interesada. Hay mucha gente emprendedora en Piedras Negras, qué bueno, de verdad, da gusto que, pues, todos estén intentando salir adelante de esta manera con negocios y qué bueno que a todos les vaya bien. Yo veo muchos negocios a través de las redes sociales, a través de, también, de las páginas, de diferentes páginas y se ve donde hay muchos negocios y qué bueno que a todos les esté yendo bien. De alguna manera hay que apoyarnos entre todos. Si algún amigo tiene algún negocio, si alguien quiere abrir algún negocio, pues, hay que apoyarlos, de verdad, para que podamos salir adelante. Yo creo que este es un trabajo en conjunto y así también ayudamos a que la economía de la ciudad de la frontera, pues, se eleva. Todos hacer algo en ese sentido, yo creo que es una buena alternativa. Por supuesto, tenemos información de todas las áreas, en los deportes también, Israel Palacios nos daría un adelanto y preguntarle qué opina de esto, de que ya, al menos aquí en Piedras Negras, empiezan a suspender algunas actividades deportivas por el sol. De las 11 de la mañana a las 6 de la tarde. Israel, buenos días. Hola, ¿qué tal? El Roel, el Robson, Mario, Victorio, buenos días. Pues, yo creo que, pues, por una parte está bastante bien, ¿no? Porque, pues, sí, los calores que hay aquí no son iguales a otros estados. Incluso en Monterrey, estuve este fin de semana en Monterrey y la gente me comentaba, oye, qué calor tan extremo. Y les dije, bueno, necesitas ir a Piedras Negras, hay un poquito más. Y yo creo que sí tiene uno que cuidarse, ¿no? Y buscar horas ideales para poder, pues, entretenerse. Yo creo que sería una buena opción hacerlo, ¿no? Y yo creo que las autoridades están tomando en cuenta todos estos detalles. Pero mira, vamos a hablar en el tema internacional. Esto que les comentamos el día de ayer, porque Cristiano Ronaldo, ya ven que, pues, rechazó a la Coca-Cola, este patrocinador. Mientras le hacían una entrevista, pues, ahora, ahora, este, pues, ya Coca-Cola dio a conocer que había tenido pérdidas simplemente por este rechazo de Cristiano Ronaldo, donde retiró los refrescos y les dijo agua. Este, dijo que hay que tomar agua, hasta eso habló en español. Pero la realidad es de que tuvo un efecto, muchos memes en cuanto a esto. Aunque haya tenido razón, bueno, la realidad es algo que no se debe de hacer. Y la Liga MX, pues, ya se pronunció sobre esto porque está totalmente prohibido. Porque, bueno, si vas a sacar un sueldo, en el caso de Cristiano, el de los jugadores, bueno, pues, va a ser de los patrocinadores. Y les vamos a comentar sobre este detalle porque la Liga MX, obviamente, pues, tuvo que darlo a conocer a toda la institución, a toda la Liga, a todos los jugadores para que no vayan a hacer esto que hizo Cristiano Ronaldo. Vamos a hablarles también en el caso del ranking que da la FIFA. Siempre les hablamos, por ejemplo, del ranking, de este nivel de juego que tienen los países, en el caso de los varones, pero en el caso de las mujeres, México no está en una buena posición, no tiene una calidad de juego como lo tiene en esta rama varonil que están en la posición número 11, según la FIFA. En el caso de México, bueno, pues, las chicas están todavía más allá del número 25. Hay potencias mundiales como Estados Unidos, como Alemania, incluso Países Bajos, Francia, pero en el caso de las chicas no es así. También les daremos, por supuesto, los detalles. Y vamos a hablar sobre el caso de uno de los atletas que estarán ya el próximo mes de julio, porque recordemos que los Juegos Olímpicos empiezan el viernes 23 de julio. En el caso de los que tienen esta oportunidad de estar en este ámbito de la caminata, bueno, pues, vamos a platicarles el caso de Horacio Nava, los planes que tiene para Juegos Olímpicos, esto más adelante, Roel, en la sección de deportes. Muchas gracias, Israel Palacios, por supuesto que estamos viendo y escuchando que hay mucha información también de carácter deportivo. Hay muchas personas también que están a la espera de estas noticias. A las 8.20 aproximadamente, usted las estará escuchando. Son las 7 de la mañana y 3 de 4 minutos. Agradecemos a todos los que nos han dejado un mensajito aquí a través de nuestra transmisión en vivo para Gabriela Arangel, muy, muy buenos días. Y nos deja un emoji con un guiño. También para Mireia González Flores, nos dice, buen día, bendiciones y saludos. Mireia, muchos saludos para usted, muchísimas gracias. Casandra Aguido también, que nos acompaña como todos los días. Buenos días, Dios los bendiga. Igualmente para usted, bendiciones al doble. Y también para el señor Juan Ramírez, nos dice, hola, Roxy Roel, estamos aquí viendo y escuchando las noticias, mi familia y yo, pero nos dice, no digo dónde, para no darle motivos a extorsionadores. Gracias por el tip. Muchísimas gracias al señor Juan Ramírez y Cercia Dira, también que nos acompaña como todos los días. Nos dice, buenos días, feliz miércoles. Hoy estamos de fiesta en mi hogar. Cumpleaños, el hombre más guapo que mis ojos han visto. Mi bebé que ya tiene 16 añitos. Increíble, pasa el tiempo rapidísimo. Feliz cumpleaños para David Martínez Jr. Un fuerte abrazo hasta allá, hasta Texas. Para David Martínez, 16 años. Ya tan rápido exactamente se pasa el tiempo y pues esperemos que esté lleno de bendiciones y se la pase excelente en este su día. Por supuesto, David Martínez, muchísimas felicidades. Son las 7 de la mañana con 36 minutos. Y para mostrarle que usted también puede enviarnos mensajes de audio, debió a vos como nuestro amigo Gerardo Tobar, que nos hace llegar un mensajito justamente de audio. Nos dice que hay una situación ahí en el Puente 1. Desconoce él si sea un simulacro, si hay una situación también que orille a cerrar las puertas. Pero al parecer, según es lo que nos comenta, vamos a escuchar. Para que usted también, si así lo desea, pues se le hace más fácil. Mándenos un mensaje de voz al WhatsApp. Hay como emergencia aquí en el Puente 1. Cerraron el Puente 1 en las puertas y como que fueron todos corriendo ya rumbo al Puente 1. Todos los costumes. Están en una emergencia, algo pasó aquí. Ya le pasamos justamente el dato a nuestro compañero Ricardo Bueno para que verifique la situación. Estamos viendo aquí en los puentes. Estamos viendo los puentes internacionales en la página de la ciudad de Igolpaz, pero el Puente Internacional 1 está distorsionada la imagen. Exactamente. Le estoy actualizando la página, pero sigue así, distorsionada un poco. Sí se ve que hay tráfico ahí en el Puente Internacional número 1. Me imagino que si cerraron las puertas, pues sería nada más la gente que se quedó ahí. Está avanzando muy rápido la fila, pero sí se ve bastante distorsionado. No se logra captar bien exactamente cada vehículo. Esto es lo que está ocurriendo ahí a través de las cámaras de la página de la ciudad de Igolpaz, que es igolpaz.tx.us, igolpaz.tx.us, ese es el link directo para la página de Igolpaz. Ahí le da la opción de que usted escoja puentes internacionales, las cámaras, para que usted si quiere verificarlo por su cuenta. El Puente Internacional número 1 está de esa manera, se ve distorsionado completamente. El Puente Internacional número 2 está completamente despejado por si usted tiene actividades que realizar de aquel lado de la frontera. Yo creo que en estos momentos sería su mejor opción el Puente Internacional número 2, por lo que aparentemente está pasando ahí en el 1. Recuerde el horario, el Puente Internacional número 2, las 24 horas del día. El Puente número 1 se supone que es de las 7 a las 3 de la tarde, pero cierra un poquito antes, como a las 2.45 y pues con lo que está pasando ahorita yo creo que le recomendamos el Puente Internacional número 2. Se nos hace bastante extraño, usted puede observar una captura de la imagen del puente donde se ven efectivamente distorsionados los coches, tanto los que vienen hacia Piedras Negras como la fila que va llegando. Nunca habíamos visto algo así, pero el resto de las cámaras se sigue viendo bien. Nada más ahí en el Puente Internacional número 1, donde nos hace la mención el amigo Gerardo Tobar, que diariamente va hacia Eagle Paz desde Piedras Negras, desde Villas del Carmen. Le agradecemos este reporte. Ya está revisando Ricardo Bueno qué es lo que ocurre ahí, pero para que usted también lo tome en cuenta, que quizá pensaba a lo mejor irse por el Puente 1 esta mañana, que tuviera la oportunidad de hacerlo y que a lo mejor se pueda tardar ahí, pues mejor espérese un poquito más o recurrir al Puente Internacional número 2. y que tiene esta alternativa de enviarnos mensajes también de audio al 878-122-5428. Es una manera muy práctica y de viva voz de que usted puede ponerse en contacto con nosotros. Claro que sí, para algún reporte o algún saludo, incluso algún servicio social en el que le podamos ayudar con la difusión. Son las 7 de la mañana y 39 minutos. Iniciamos entonces ya la noticia policiaca. G.M.N. presenta la información policiaca. G.M.N. Pasión por informar. Son ya las 7 de la mañana con 40 minutos. Adentrándonos en la información local, pues le platicamos que 30 años de prisión ya se le habrían definido a este hombre que violó y degolló a una pequeña, la pequeña Arely en Piedras Negras, en un caso que se registró el 11 de junio del 2020. El depravado ancestro que violaba en reiteradas ocasiones a su nieta y que posteriormente la asesinó, degollándola en la colonia Lázaro Cárdenas, el pasado 11 de junio del 2020 ya fue sentenciado. Eulogio Vargas Jaro, de 70 años, tendrá una pena de 30 años de prisión y una reparación del daño además de un millón de pesos, 302 mil, 450 pesos y 26 mil. También de la multa por feminicidio, el ahora sentenciado que pasará el resto de su vida en prisión, la madrugada del 11 de junio del 2020, pues degolló a la pequeñita Arely de 12 años en su domicilio de la calle Emiliano Zapata. Luego de esto huyó y tras varios días fue detenido en el municipio de Monclova, Coahuila. Rápidamente fue trasladado al penal de Piedras Negras, donde purgará la sentencia que le he mencionado. Es de destacar que tras las investigaciones se confirmó que la menor que fue asesinada sufría de violación a manos de quien dijera ser su abuelo, que se dedicaba al ambulantaje. Ya tenía pues un buen tiempo de estar atentando así contra la integridad de la menor. Seis de la mañana, siete de la mañana con 41 minutos, creo que hubo ahí un detalle con el audio, pero bueno, pues es respecto a lo que dice la autoridad sobre este caso. Es factible localizarlo y ponerlo en prisión preventiva. Bueno, pues ya la solución al asunto se está dando a partir de que se da esta sentencia que concluye con el procedimiento abreviado. Aparte de una cantidad de dinero. Se establece como monto de reparación de daño la cantidad de un millón trescientos, dos mil cuatrocientos cincuenta pesos y una multa de veintiséis mil sesenta y cuatro pesos. Es lo que se determina que debe de cumplir. Dieciocho minutos para las ocho de la mañana. En más información policíaca, la Fiscalía General del Estado trabaja en coordinación con la Región Norte 2 sobre el caso del accidente carretero. La Fiscalía trabaja en coordinación sobre la carpeta de investigación de este accidente carretero donde un menor perdió la vida. Tras la muerte de Pedro de dieciséis años, los elementos de la Región Norte 1 en Ciudad Acuña siguen de cerca el estado de salud de las personas que continúan internadas en el hospital que ya son solo dos adultos. Asimismo, recaban información para entregarla al Ministerio Público correspondiente donde dicho sea de paso, el conductor responsable de nombre Ausencio de cincuenta y cinco años afronta el delito de homicidio culposo. Hay que recordar que el accidente tuvo lugar en la carretera 29 en el tramo Piedra Negra-Zaragoza donde la familia de quince integrantes residentes de la colonia Doctores volcaron cuando regresaban de un fin de semana de día de campo en el ejido El Remolino. Cabe destacar que el conductor y también el menor que falleció viajaban en estado de ebriedad. Bueno, se tiene conocimiento de que una persona fallece en uno de los hospitales de aquí de la localidad. Atendiendo a eso, pues tenemos la obligación toda vez que es una causa distinta a lo natural de iniciar una carpeta de investigación. Cuando nos constituimos en el lugar, nos percatamos de que se relaciona con los hechos ocurridos en un accidente vial que se da en el municipio de Zaragoza, Coahuila. Y atendiendo a ello, pues tenemos comunicación con el Ministerio Público de la localidad con quien nos coordinamos para hacerle llegar las constancias y las diligencias que fueron recabadas con motivo de esa defunción. Sí, las personas que llegan al lugar, al hospital, pues evidentemente nosotros en colaboración con las autoridades de Norte 2, pues estamos trabajando de forma puntual y conjunta para la debida integración del lugar. Son las 7 de la mañana con 44 minutos y le platicamos acerca de este descuido que tuvo una cajera en un oxo en nuestra frontera y tras ello se llevaron 2.700 pesos en efectivo y esto ocurrió en Villas del Carmen. Un robo registrado a una tienda de conveniencia ha llamado la atención donde el responsable aprovechó el momento en el que la cajera o el cajero no se encontraba en su sitio. Autoridades municipales y estatales tomaron conocimiento de estos hechos la madrugada del martes en la sucursal ubicada en la calle San Isidro. Según la información de la encargada, de nombre Melisa Alejandra García Elizalde, de 20 años, dijo que la cajera entró a la bodega de pronto del inmueble y en ese momento aprovechó a esta persona para ingresar a la tienda. El hombre vestía una playera de manga larga en color negro, short de mezclilla, una gorra y también el cubrebocas. Evidentemente quedó así evidenciado en las cámaras de videovigilancia de esta tienda, de esta tienda de conveniencia. Rápidamente se dirigió a la caja registrador, el hombre donde logró extraer la cantidad que le he mencionado, 2.700 pesos en efectivo. Posteriormente se dio a la huida y el apoderado jurídico acudirá a formalizar la denuncia de este nuevo atraco a un Oxxo en Piedras Negras. Pues ya se está dando inicio a la investigación de manera formal. Estamos ya tratando de contactar a los apoderados para que presenten su querella con relación a los hechos del robo simple ocurrido en el transcurso de la madrugada. Ya se recabaron desde primera instancia los videos para poder trabajar con la ubicación de la identidad del presunto participante. Todavía no tenemos la querella como tal, pero en un primer momento ahí se establece que hay una cantidad de más de 2.000 pesos. Lo manejamos atendiendo al video como un robo simple. No hay violencia, no hay intimidación de primer momento. Esperemos a ver qué es lo que nos dice la denuncia y la entrevista de la persona que lo reciente. Pues el video es muy importante. Generalmente siempre estamos en coordinación con este tipo de tiendas de conveniencia. Y pues por ahí hay la importancia de manejar este sistema de circuito cerrado. 7 de la mañana y 47 minutos en más información policíaca y lo que veníamos comentando desde el inicio acerca de las extorsiones. Ya se encuentra en la línea nuestro compañero Julio Fernández que nos va a dar a detalle esta nota de una mujer que fue extorsionada con más de 15.000 pesos. Muy buenos días, Julio. ¿Cómo estás? Buenas tardes. De 15.000 pesos a distintas cuentas bancarias y obviamente en varios depósitos. Esto luego de las indicaciones que recibía mediante un teléfono por parte de un sujeto desconocido. De los eventos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Municipal Preventiva que recibieron el reporte. Rápidamente ubicaron a la mujer en la colonia Hacienda La Luna misma que conducía una camioneta de la marca Jig Liberty. La autoridad inició una carpeta de investigación y junto a la policía cibernética recabaron la declaratoria de la mujer. También se busca hablar con los responsables. De todas maneras también se continúa exhortando a la demás ciudadanía a tener mucha precaución y a no contestar teléfonos desconocidos. Aquí tenemos la información. Bueno, ahí el día de ayer se toma conocimiento de inicio por parte de los grupos de seguridad que en un domicilio aparentemente ocurre un robo en el lugar. Atendiendo a la investigación se constituyen elementos de la policía de investigación, tanto de servicios perenciales. Se modifica el hecho en virtud de que es muy probable que se trate de un tema de extorsión telefónica. Logra engañar a una persona y esta persona hace depósitos en una cuenta. Los números de cuenta, tenemos ya algunos vouchers, tenemos dinero en efectivo, ya se está trabajando con la entrevista de la persona. Pues vamos a continuar tratando de recabar datos para poder aclarar. Sí, así es, ya se está trabajando con ello para que nos dé por menores de las circunstancias que se dan en torno al hecho. Pues han estado, pues de alguna manera bajos, no tenemos muchos reportes a comparación de otras fechas. También es importante establecer de qué. Gracias, Julio, por esta información. ¿Y qué han comentado las autoridades respecto al número de extorsiones que se han estado registrando en las últimas semanas? Realmente son bajos los números de extorsiones. Aquí la situación es que solamente se contabilizan de los que se reporta el número de emergencia en 911. Hay muchas personas que, pues sí se percatan de que se trata de una extorsión, simplemente cuelgan y ya no la reportan ante la autoridad. Es por eso que no se cuenta con muchos casos. Sin embargo, pues sí se continúa exhortando a toda la ciudadanía a extremar situaciones hasta el momento en que, pues, sujetos desconocidos nos empiecen a amedrentar por el teléfono. Simplemente buscar a toda nuestra familia, ponernos en contacto con ella y, posteriormente, llamar a las autoridades para evitar este tipo de situaciones. En donde, pues, una mujer lo presentó en varias ocasiones un total de 15.000 personas. Muchísimas gracias, Julio Fernández, por el detalle de la noticia y estaremos al pendiente. Que tengas excelente martes. Igual para ustedes, excelente. 7 de la mañana y 51 minutos, pues, ahí está la información y la recomendación sería la misma. También hay que estar bien al tanto porque hay muchos prestadores de servicios, por ejemplo, las compañías de teléfono que también están a cada rato haciendo llamadas. No sé si sea el caso de alguno de ustedes, de nuestro auditorio o alguno de ustedes, chicos, aquí del equipo, que están en llame y llame seguido. Por ejemplo, a mí me llaman de Telcel, me cambié de compañía porque ya no me gustó el servicio. Me cambié de compañía, entonces me están llamando casi a diario y ya conozco el número, aunque son diferentes. Siempre llaman de número de teléfono diferentes, pero son locales. Entonces, pues, lo que hago normalmente es ya no contestar porque si contesto, no es que, pues, uno no quiere ser grosero, pero efectivamente si contesto y le digo o le rechazo de la mejor manera que puedo, no, más amable, no, gracias, pues, en realidad no quiero ese servicio. Es tan insiste, 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 así que mejor ya ni contestamos. Pero el punto aquí importante es que son números locales. Entonces, tanto puede ser una llamada de alguna compañía que busque ofrecer sus servicios, una llamada de alguna compañía también de ventas o que usted esté esperando una llamada importante y no sabe exactamente el número, pues, es ahí donde se pone, pues, un poco más difícil la situación de no saber si contestar o no. Así es, y hay una alternativa, la voy a buscar, porque yo también he tenido problema últimamente de que me hablan de la compañía Movistar, justamente de la que estoy, pero ofreciéndome que en más minutos, lo que se les ocurre, ¿no? Cada semana hay cosas nuevas que nos hablan, pero hablan del banco, pero hablan de la otra tarjeta. Y hay una alternativa que ha proporcionado Profeco, que es el registrar tu número en una plataforma donde con eso ya evitarías de que te estén llamando porque te sacan prácticamente de esta dinámica, ¿no? De algunos comercios o de algunas marcas de que te están hablando para ofrecerte cosas. Creo que es una buena alternativa. Ahorita le busco exactamente el dato. Hay un teléfono, es el 800-962-8000. Ahí usted puede llamar y al parecer le toman su teléfono o una grabadora le permite que usted digite su número y queda registrado. Si no mal recuerdo, así es, el número 800-962-8000. Pero ahorita le consulto más detalles. Así es, porque sí, pues le digo, uno nunca sabe, a veces estamos esperando de algún otro número de teléfono y pues terminamos contestando cuando resulta ser esto que, bueno, pues qué mejor que sea para ofrecerle un servicio que para hacerle una extorsión, pero sí resulta, yo creo que molesto a cierto tiempo. Y porque el número, su teléfono que diga su móvil tiene una opción para de alguna manera bloquearlo o desviar las llamadas y eso fue lo que yo hice, pero siempre son de números diferentes. Como digo, aunque es números locales, aunque yo desvíe la llamada, pues siempre son otro número del que le llaman. No sé dónde sacarán tanto número de teléfono que pues cada vez es diferente. Pero hay que tener mucha precaución. Ya le decimos, si le empiezan a pedir ahí datos o información personal, mejor no de nada. Y si realmente quieren el servicio o si realmente a usted le interesa algún servicio, pues vaya mejor allí a la compañía específicamente o en físico para que le puedan apoyar y que no sea tanto a través del teléfono porque a veces resulta de alguna manera pues desconfianza. Desconfianza y muy molesto también. Si de pronto le hablan así de un número del que a usted le parezca sospechoso, donde tratan de sacarle datos, pues puede hacerlo así como menciona Rox, con el celular bloquea también la llamada de ese número, pero desafortunadamente en los casos de estos servicios de los bancos, de las telefonías, tienen un conmutador donde como que se les va modificando el número cada vez que te vuelven a llamar y por más que uno se la pase bloqueando, vuelve a aparecer otro. Ya tenemos ahí la lista de todos bloqueados. 7 de la mañana y 55 minutos, pues así concluimos la información a policía. Que nos vamos a un breve corte, pero no se vaya porque regresamos con una entrevista importante. Que nada te detenga, que nada te detenga. Continúa con nosotros. Esto es G.M.N. Pasión por Informar. En un memorial está la esperanza de que algún día volverán. Es un símbolo de que lo seguimos buscando. Y también es un recordatorio para que no se repita. La sociedad no está completa porque ellos no están. Una persona desaparecida nos hace falta a todos. Cuida y respeta los memoriales. Pero sobre todo las personas desaparecidas nos hacen falta. Si sabes algo, llama al 089. Nos haces falta. Tu llamada es anónima. ¡Julio! ¡Julio! ¡Mariachi! ¡Arránquense con otra! Mejor arráncate a Soriana por todos los vinos y licores que pongo al 3x2. Como tequila Don Julio 70 de 700 mililitros. Lleva 3x1698 y ahorra 849 pesos. Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A junio 21. Aplican restricciones. Evite el exceso. Si superpreciazos quieres, venir a Merco debes. Bistec del 0 del 7 a 99.99 el kilo. Papa Blanca 16.99 el kilo. Aguacate en Maya a 29.99. Y filete de mojarra de granja a 67.99 el kilo. Vigencia el 14 de junio. Por eso, no te preocupes. Y ven a Merco. En Coahuila, cuida tu chamba. Si acudes a tu trabajo durante la pandemia, utiliza tu equipo de protección. Usa cubrebocas, careta, gel antibacterial. Procure estar en espacios ventilados y mantén la sana distancia en todo momento. Cuídate y cuida tu chamba. Y a tu familia también. Fuerte. Coahuila es. Mariachi, arránquense con otra. Mejor, arráncate a Soriana. Por todos los vinos y licores que pongo al 3x2. Como tequila Don Julio 70 de 700 mililitros. Lleva 3x1698 y ahorra 849 pesos. Tú pides y Julio regalado, manda. Solo en Soriana. A junio 21. Aplican restricciones. Evite el exceso. Si super preciazos quieres, venir a Merco debes. Bistec del cerdo el 7 a 99.99 el kilo. Papa blanca 16.99 el kilo. Aguacate en maya a 29.99. Y filete de mojarra de granja a 67.99 el kilo. Vigencia el 14 de junio. Por eso, no te preocupes y ven a Merco. Amigo empresario coahuilense. En esta pandemia, si cuidas a tus trabajadores, cuidas a tu empresa. Bríndales equipo de protección como cubrebocas y desinfectantes. Sanitiza los espacios de trabajo y establece normas para respetar la sana distancia. Cuida tu empresa. Cuida tu chamba. Y a tu familia también. Fuerte. Coahuila es. En Coahuila, regreso a clases seguros. Si preinscribiste a tus hijos para nuevo ingreso en preescolar, primaria o secundaria, verifica tu escuela asignada. Y confirma la inscripción del 9 al 18 de junio. Entra a inscripciones.org. Si necesitas ayuda, contacta el chat de Dubot vía WhatsApp al 844-449-4912. Regreso a clases seguros. Fuerte. Coahuila es. Que nada te detenga. Que nada te detenga. Continúa con nosotros. Esto es GMN. Pasión por informar. GMN les da el pronóstico del tiempo. GMN les da el pronóstico del tiempo. A las siete de la mañana y cincuenta y nueve minutos. Gracias por que está con nosotros. Estamos de regreso en este espacio informativo. Grupo Martínez Radio, noticiero matutino. La consentida en el 104.3. Enlazando fe activa al 95.9 en su radio convencional. También a través de redes sociales. Transmitiendo completamente en vivo a través de GMN Noticias. Le recordamos que puede hacer contacto con nosotros a través de la caja de comentarios. En estos momentos le doy detalles del clima. 26 grados centígrados aquí en Piedras Negras. 78 grados Fahrenheit va aumentando la temperatura. Le comento que para hoy se mantendrá el ambiente vespertino caluroso. A muy caluroso con mínimas posibilidades de lluvia. Y cielo medio nublado con tendencia a despejarse durante el día. Para este miércoles despejado y caluroso con una temperatura máxima de 38 grados centígrados. Para esta noche medio nublado con temperatura mínima de 23 grados centígrados. Viento del sureste de 10 a 15 kilómetros por hora. Para mañana jueves serán las temperaturas similares. En la máxima de 38 grados centígrados. Pero habrá ráfagas de viento de hasta 30 kilómetros por hora. Para en la noche la temperatura mínima de 23 grados centígrados. Para este viernes la temperatura máxima es de 37 grados centígrados. Mientras que en la noche la mínima es de 23 grados centígrados. Para el sábado la máxima es de 38 y la mínima de 24. Y para el domingo que se festeja el Día del Padre y la entrada del verano oficialmente. La temperatura máxima será de 39 grados centígrados. Y para en la tarde noche la mínima será de 24 grados centígrados. Para que lo tome en cuenta si usted tiene actividades para el próximo fin de semana. Así es, hay mucho calor prácticamente en nuestra frontera. Para que usted lo considere para sus diferentes actividades. Estamos por hacer un enlace vía telefónica con Nathanael Espinosa. Quien es el director artístico de la Orquesta Filarmónica del Desierto. Y bueno, pues estaríamos platicando acerca de un concierto que tendremos en breve. De Fernando de la Mora, creo que ya nos escucha. Muy buenos días Nathanael. ¿Qué tal? Muy buenos días. Encantado de estar con ustedes y el auditorio. Un saludo acá desde Saltillo, Coahuila. Gracias. Pues hay una invitación importante para el auditorio acerca de un concierto que estaremos teniendo. Así es. Bueno, toca el turno al quinto concierto de la temporada 2021. Le recordamos al auditorio que llevamos que estamos haciendo un concierto mensual. Ese es el proyecto que tenemos ahorita por tema de COVID. Y estamos en una manera híbrida. Es decir, tenemos autorizado por el subcomité el 50% del aforo del teatro. Y además venta de accesos vía screening online. Y bueno, para la gente que nos está escuchando, puede vernos a través de la plataforma, ¿no? Disfrutar de este concierto sin estar en su sitio. ¿Qué tal? Muy, muy buenos días. Nathanael, le saluda Roxana Salas. Y en cuanto a este concierto con la Orquesta Filarmónica del Desierto, sería pues en un homenaje al cantautor orgullosamente mexicano que es Armando Manzanero, que falleció el año pasado. Así es, bueno, el título del concierto es un homenaje a Armando Manzanero y otros compositores mexicanos, porque no podemos dejar de lado a los otros compositores, como María Oliver, como Agustín Lara, como José Pablo Moncayo. Y bueno, prefándolos a ellos también, perdón, ando de papá, en esta gala, en esta magnífica gala que tendremos el jueves que viene. El jueves que viene la invitación para la gente sería pues como adquirir sus entradas lo más pronto posible. Realmente los boletos físicos ya se están agotando, ya tenemos dos zonas del teatro que están agotadas, digo, agotadas, entiéndase en el sentido del 50% de lo que tenemos acceso, porque también hay que decirlo. Luego la gente se puede meter a la plataforma de boletos y ver el teatro muy lleno y realmente no está muy lleno, ¿no? Realmente eso es que hay butacas de sana distancia, ¿no? Pero sí, se están ya vendiendo muy bien los boletos, pero el acceso virtual, pues bueno, es ilimitado. Así que, pues, invitamos a la gente que quiera en la plataforma de e-ticket o e-ticket.mx. En este caso, pues, Fernando de la Mora es uno de los tenores más queridos aquí en Coahuila. Sí, Fernando de la Mora tiene un arraigo muy importante aquí en Coahuila. Les recordamos al auditorio que Saltillo es sede de un encuentro perístico en verano. Y el maestro de la Mora ha estado en repetidas ocasiones como invitado, como maestro. Y ha dado muchos conciertos a lo largo de su carrera aquí mismo en Coahuila, en Saltillo y a lo largo y ancho del estado. Y bueno, es un tenor muy querido. Además, es el tenor de México, ¿no? Pero tenemos el orgullo de poder decir que el maestro es muy bien acogido aquí y que cuando le hicimos la invitación a venir a cantar acá, pues realmente fue una sorpresa muy grata para él. Porque además, concierto después de pandemia. Claro, acordándonos que es uno de los cantantes y tenores más queridos acá en nuestra región norte, acá en Coahuila. Y quiero preguntarte, ¿él es la voz en el himno de Coahuila en el que se hizo, digamos, en las últimas décadas? Me quedé pensando. Según entiendo que el himno de Coahuila lo cantó, lo grabó Pablo Montero. Pablo Montero, ¿verdad? Sí, tengo ese dato. Sí. De que se haya vuelto a grabar. A grabar. Algo tenía yo presente que había grabado Fernando de la Mora porque sé que constantemente viene a Coahuila. Y pues bueno, nos da muchísimo gusto que una vez más se presente y que la gente tenga la oportunidad de acudir a este concierto. Que no tengo duda de que va a ser de los mejores y sobre todo con este material musical correspondiente a Armando Manzanero. Va a ser una gran noche. Definitivamente yo quiero animar a la gente a que nos acompañe. Que la distancia no sea acción y que disfrute de este concierto. Realmente nos estamos preparando técnicamente para que la experiencia que tengan las personas que no están en Saltillo, que no puedan ir al teatro. Sea lo más similar posible al teatro. Estamos preparando un equipo de cuatro cámaras con audio y iluminación de lo más profesional posible. Viene una comitiva de ingenieros que vienen con el maestro de la Mora de la Ciudad de México a hacer posible todo esto. Así que yo creo que es una oportunidad para todos, para todos nosotros. Y yo creo que hay que hacer el llamado a la audiencia que nos pueda seguir y disfrutar en conjunto con nosotros este concierto. Pues muchísimas gracias, Nathaniel Espinosa, director artístico de la Orquesta Filarmónica del Desierto, por esta información tan detallada y pues todo el éxito para el próximo concierto. Muy amable, espero que nos llegamos por ahí pronto y con mucho gusto para estar aquí atento a los comentarios que pueden llegar a tener, que los manden por redes sociales y estamos al pendiente. Por supuesto, Nathaniel, gusto en saludarte y pues como dice Rox, éxito en este concierto y todo lo que venga para Coahuila en el tema artístico. Muy amable, gracias. Gracias, Nathaniel. Ocho de la mañana con siete minutos, pues ahí tiene otra alternativa. Si ustedes de las personas que ya le urge, necesita salir a algún evento artístico, también del espectáculo, pues ya tiene esta alternativa. Exactamente, le voy a compartir ahorita a través de las redes sociales, de nuestra página de Facebook, de la Secretaría de Cultura de Coahuila, donde pues justamente le dan ahí toda la información que necesita. Si usted quiere comprar algún boleto para este concierto de homenaje a los grandes compositores mexicanos, en especial dedicatoria a Armando Manzanero en voz del ternor Fernando de la Mora. Pues aquí en esta información que le voy a compartir viene el link para que usted pueda ingresar y ahí vienen los costos de los boletos, también ahí para presencial y digital. Ahorita se lo comparto y a través de nuestra página de Facebook, si usted es gustoso de todos estos eventos artísticos. En efecto. Son las ocho de la mañana con ocho minutos y bueno, le agradecemos también a el chofer de la Ruta 4, que envía mensaje esta mañana, nos saluda nuevamente del transporte público de aquí, de Piedras Negras, que están al tanto de GMN, por supuesto, a través de la consentida OFE Activa. Y gracias, gracias por contactarnos. Le voy a proporcionar el número de teléfono que le mencionaba hace unos momentitos respecto a cómo usted puede bloquear ahora sí que las llamadas comerciales, ya sea de las empresas telefónicas, de los bancos o de algún otro comercio. De hecho, se lo vamos a poner aquí en pantalla. Es el 800, para que usted ahí lo tenga, es el 800-962-8000. Y le vamos a marcar de una vez para que usted escuche más o menos con lo que se va a encontrar en esta llamada, si nos lo permite, a ver si se escucha bien. Ahí debe de responder la grabación del conmutador. Y ahí le va a dar la alternativa para que usted seleccione, ya sea que quiera bloquear el banco o principalmente las... Si desea inscribir su número telefónico para dejar de recibir publicidad, marque 1. Si desea información para presentar denuncias, marque 2. Si desea información adicional, marque 3. Si desea cancelar su inscripción al registro para continuar recibiendo publicidad, marque 4. Para escuchar las opciones nuevamente, marque 0. Esa es la alternativa y le da esta opción de que si usted desea regresar a volver a tener promociones o ofertas telefónicas, le puede usted regresar, digamos, volver a sacarlo de este registro. Así es, ahí está esa opción y llama la atención más que nada esa, la de dejar de recibir por completo publicidad. 8 de la mañana y 9 minutos. Pues nosotros iniciamos con la noticia local. 8 de la mañana con 10 minutos y piden a donadores de plasma cuidar sus visas, pues será monitoreada esto en información de lo que ha transcurrido últimamente acerca de la prohibición de que crucen a para realizar este tipo de actividad. Recibir la instrucción por parte de la oficina central de Washington de que a partir del pasado lunes los donadores de plasma que reciben una compensación por esta actividad ya no van a poder realizarla. El director de aduanas y protección fronteriza de los Estados Unidos en Igol Paz exhortó a estas personas para que cuiden su documento de visa ya que van a estar muy al pendiente de este tema con monitoreo constante para que la disposición sea acatada. Resaltando que de detectar casos se les va a cancelar el documento consular. El director del puente fronterizo reconoció que será un golpe muy duro para los ciudadanos mexicanos que acudían a recibir tal remuneración ya que era una entrada extra en sus bolsillos. Al igual que para empresas dedicadas a tal actividad es ya que los principales donadores acudían justamente de aquí de México resaltando que en tiempos de pandemia cruzaban con tal fin cerca de 300 personas y fuera de la emergencia sanitaria hasta 800. Durante la presente semana se tendrá una reunión con las dos empresas que operan en Igol Paz para darles a conocer la instrucción de los superiores además de conocer sus inquietudes. Tal medida aplica a lo largo de toda la frontera desde San Diego hasta Brownsville la cual permanecerá de manera permanente y no va a ser solo durante la pandemia. Yo creo que lo importante es que la persona no vaya a poner en riesgo sus visas que cuiden la visa esta porque si se va a estar monitoreando eso si vamos a estar revisando nosotros. Hoy día tengo reuniones pendientes con los centros de plasma aquí los dos aquí en Igol Paz con ellos voy a platicar a ellos pues les preocupó mucho esto sabemos muy bien que la mayoría de la persona que entra aquí a donar plasma viene de México son muy pocos acá del lado americano y pues ahí veremos a ver qué va a pasar cómo lo van a hacer ellos pero por mientras nosotros la primera fase esto es es el aviso este a todos ayer me preguntaron si era cierto que a toda persona que había donado plasma en el pasado se le iba a cancelar la visa no es cierto eso de ayer en adelante ayer en la tarde la persona que ya entra y reciba pago después de que ya se recibió esta instrucción y se dio esta nota entonces sí a esa persona sí va a tener algún problema pero por mientras es mucho aviso el que se le está dando a la persona y se les está pidiendo que cumplan con esta instrucción ¿como cuántas personas cruzaban? durante la pandemia no eran tantas en comparación con antes de la pandemia yo creo que 300, 400 personas al día durante la pandemia y quizás hasta 800 a mil personas sin la pandemia eso les va a afectar a mucha gente pues definitivamente que muchos aquí en Piedras Negras se acostumbraban a acudir a esto del plasma y pues resulta bastante extraño el hecho de que ya no pueda realizarse esta actividad dicen que no es como definitivo no saben si sí o si no pero resulta de todas maneras extraño 8 de la mañana con 13 minutos están en otro tema incrementando solicitudes para aperturas de negocios lo que le adelantamos en este noticiero al principio de que había buena perspectiva en relación a personas que están interesadas en abrir algún negocio aunque apenas se recupera la situación económica tras una etapa difícil por la contingencia relacionada al COVID-19 el director de desarrollo el director de desarrollo económico municipal Alberto Flores Valdés informó que sí se ha incrementado el número de solicitudes de ciudadanos que desean abrir un negocio mencionó incluso que por semana se está teniendo un aproximado de entre 15 y 18 personas que se acercan a solicitar informes para poder aperturar un negocio de diferente tamaño resaltó que son solicitudes tanto para aperturar negocios como para renovar el uso de suelo lo que es un excelente indicativo de que mejora la economía negropetense semana con semana me están pasando de ventanilla única el movimiento que tenemos en cuanto a usos de suelo y apertura de nuevos negocios se siguen abriendo está asombroso el número realmente es un momento importante ahorita para aperturas porque si te esperaría que todo ya esté normal sin pandemia y empezar en ese momento pues a lo mejor sería ya muy tarde entonces ahorita creo que la gente le está apostando a la seguridad que tenemos en cuanto a protocolos y están decidiendo abrir sus negocios ¿Tienen aproximado de cuántos son los que por semana solicitan aperturar? varía semana con semana pero te puedo decir más o menos números de huesos entre uno que están renovando el uso de suelo y los nuevos podríamos hablar de unos entre 15 y 18 por semana 8 de la mañana y 15 minutos y también en información local suspenden actividades deportivas a partir de las 11 de la mañana y hasta las 6 de la tarde por las altas temperaturas que se han estado registrando la dirección de fomento deportivo municipal a cargo de Ernesto Ramírez canceló todo tipo de actividades a la intemperie en este horario desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde invitó a los clubes y ligas privadas a que se sumen a esta iniciativa con el único fin de proteger la integridad de los deportistas evitando golpes de calor o alguna otra afectación cabe señalar que afortunadamente hasta el momento no se ha presentado ningún caso ningún caso que lamentar esta iniciativa se suma a las recomendaciones que viene realizando el sector salud tales como evitar exponerse en las horas pico utilizar protector solar hidratarse y en caso de sentirse mal con mareos o con vómito hay que acudir a la unidad médica más cercana también es importante aclararle o comentarle que si usted tuvo actividad física en la que estuvo expuesto a las altas temperaturas al sol trate de que llega con mucha sed de que sea agua de preferencia al tiempo tampoco tiene que ser agua muy helada porque eso también puede afectarle que puede incluso a provocarle algún infarto mucho ojo con esto para llegar a todos y cada uno de los presidentes de ligas así como también entrenadores deportivos a hacerles un llamado de extremer precauciones en estas altas temperaturas que se están dejando sentir en piedras negras de evitar no programar tanto entrenamientos deportivos como partidos de rol oficial en cada una de sus ligas por lo pronto te damos a conocer que en los escenarios deportivos municipales quede estrictamente prohibida la actividad física a partir de la una de la tarde hasta las seis de la tarde horario que es considerado como hora pico en donde sin duda alguna pues los deportistas que hagan actividad física en esa hora están considerados como muy posiblemente sufrir un golpe de calor de tal manera de que nosotros bueno pues queremos salvaguardar la integridad física de los deportistas también hacemos un llamado a las ligas particulares que bueno pues tenemos conocimiento que tanto entre semana y más en fin de semana generan la actividad deportiva en horarios de una dos tres cuatro de la tarde incluso bueno pues les hacemos el exhorto para que pues también se unan a esta a esta campaña de cuidar la integración física de los deportistas y bueno pues que en la medida de lo posible eviten la programación de partidos de una de la tarde a seis en otro tema conforma ecología municipal la primer cuadrilla de mujeres destacando que dentro de los trabajos de cuadrillas en el área que le menciono que es ecología municipal se requiere mayor fuerza laboral en las dependencias municipales tradicionalmente se contrata a hombres pero en esta ocasión se decidió darle la oportunidad al primer grupo de mujeres para que realicen acciones de limpieza dentro de la dirección de ecología y imagen urbana el director el director de esta dependencia Juan Morales de la tijera señaló que esto fue debido a la carga de trabajo que se incrementó en las últimas semanas por las precipitaciones pluviales por lo que brindarán la oportunidad a personal femenino mencionó que tienen alrededor de dos semanas trabajando en la limpieza de parques plazas y diversas vialidades ocho nigropetenses que pidieron la oportunidad de integrarse a esta labor asimismo Morales de la tijera resaltó que se proyecta incrementar la cantidad de personas que trabajan en esta cuadrilla lo cual sería a partir de la próxima semana la necesidad con las precipitaciones que tuvimos de lluvia nos empezó a rebasar todo el tema de limpieza no solamente de la ciudad sino de las plazas y todo lo que viene siendo lugares públicos y que se decidió pues conformar una nueva cuadrilla para apoyar a las cuadrillas ya existentes que son más de 10 las que anden en campo sobre las realidades primarias parques plazas y bueno todo lo que ustedes conocen y se conformó esta cuadrilla que es de puras mujeres ya tenemos con ellas trabajando dos semanas hemos tenido excelente respuesta está aquí informada por ahorita por ocho de ellas esperemos que a partir de la semana que entra pueda aumentar un poco más su personal debido a la muy buena respuesta que tenemos ellas ahorita principalmente están enfocadas en el área de las plazas de la ciudad junto con otra cuadrilla que le está dando apoyo 8 de la mañana con 20 minutos una última nota local también esperan indicaciones del estado para rehabilitar el tramo en Fausto Zeta Martínez por cuestiones de trabajo en conjunto en el que esperan indicaciones del gobierno del estado continúan sin pavimentar un pequeño tramo que esté ubicado ahí en el bulevar Fausto Zeta Martínez así lo dio a conocer el director de obras públicas municipal Anselmo Elizondo Dávila señaló que por cuestiones de la veda electoral y para no interferir en la movilidad del área que es de alto tránsito vehicular se vio suspendida esta obra mencionó que al ser un proyecto con el que se trabaja en conjunto con las autoridades estatales el ayuntamiento no puede interferir por lo que van a esperar que ellos arranquen de nuevo los trabajos lo que dependerá solo del estado si se lleva a cabo o no no entrar en ese punto para no detener el tráfico y para no interrumpir los procesos que estamos llevando a cabo pero es un hecho que se va a realizar esa obra si se debe se debe realizar te lo repito es en conjunto con el estado ellos tomaron la decisión se lleva a cabo o no se lleva a cabo o no está en manos de nosotros son las 8 de la mañana con 21 minutos saludamos a Gerardo Sánchez a Susana Pérez a Marina Camposano a Brenda Salas a Salomón Dávalos a Martí Padrón Vaquera también a Ana Gutiérrez de Coronado Anselmo Aldava y todos los que han dado like esta mañana Rafael Alviso Alviso y Milo Rodríguez muy buenos días muchísimas gracias a todos y también para JR Ricardo Martínez que nos da a conocer su opinión acerca de lo que le comentábamos del tema de la prohibición para ir a donar plasma dice con eso de que ya no se puede ir al plasma mejor de una vez que nos digan los gringos ya no los queremos acá nomás nosotros podemos pasar a México y ustedes no pueden pasar para acá a Estados Unidos esa es la opinión de Ricardo R. Martínez en cuanto a este tema de la prohibición de la donación del plasma que pues iba a ser un duro golpe para algunos que si había gente yo creo que hasta dependía de este recurso y pues en cuanto a lo económico fíjate que no se ha visto tan afectada la economía de nuestra frontera como la que se ha visto afectada ya en Estados Unidos y que ahora más se va a ver afectada esta compañía de plasma al no poder ya de plano recibir gente de México sí la verdad la verdad que nosotros en México en Piedras Negras al parecer nos hemos visto beneficiados en los comercios porque muchos vienen de allá de la Unión Americana principalmente los fines de semana a surtir mandado también entonces aquí también hemos hecho lo propio y buscando la ropa quizá que acostumbramos comprar en Igol Paz en San Antonio en Laredo pues se han beneficiado las tiendas departamentales de acá también así es también pues en los viajes yo creo que es más personal o la afectación que se tiene de como lo dices algunos estaban acostumbrados a realizar actividades allá muchos también iban y cargaron la gasolina allá en aquella frontera y que bueno pues se ha estado beneficiando de alguna manera acá Piedras Negras y allá pues sí está bastante triste el panorama esperemos que ya este 22 de junio por fin se puedan reabrir la frontera terrestre esperemos de verdad que yo todavía lo veo como poco esperanzador por lo que han dicho acerca de las vacunas fíjate y que por cierto hoy ya inicia en Baja California con la vacunación y que se supone que de alguna manera esto ya nos podrá abrir las puertas o mantener un panorama más esperanzador de que ya pronto se puedan reabrir la frontera al tránsito terrestre esperemos que sí que haya más flexibilidad misma que ha mostrado también el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer en la mañanera que dijo que no era obligatorio lo de las vacunas que cada quien tenía la decisión pero pues que se iban iniciar con este proceso fronterizo para poder ahora sí abrir los puentes esperemos en verdad que sí esperemos que sí 8 de la mañana y 24 minutos nos despedimos de la transmisión en vivo pero continuamos en radio con más información la dejamos con Israel Palacios y Los Deportes GMN en los deportes GMN de la mañana de la mañana de la mañana